Yesen 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 Sin de amaremo que tuyo Casamamam Mulamukadas tuyo Isma Toh sa wachan peo Nibai wafei Sin mojhe sin me Jaisi ta hai duma Ajra ka dopi Ii pat ke taan goriya Ii goriya jindri Suni sin de liyao Mujji suni sin de liyao Mujji suni sin de liyao Mujji suni sin de liyao Suni sin de liyao Mujji suni sin de liyao Suni sin de liyao Mujji suni sin de liyao ¡Sindhé, amadé, múké, tú, jú, qué asumá ¡Múlá, múké, dádé, tú, jú, esumá ¡Tú, sová, chan, fiól, neváyé, bó, tésí ¡Mujé, síné, mé, jésí, tán, dámá ¡Ajra, ki, topi, ay, pat, ke, tan, góriá, ma, góriá, jindri Son y senderío, muchos son y senderío ¡ busted, ya, síné, 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 síné Déna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!